El Consejo General de la Abogacía Española es una de las instituciones fundadoras del Observatorio de Abogados en Riesgo. Vamos a seguir peleando por defender a compañeros que se encuentran en este momento amenazados, perseguidos por defender su ejercicio profesional. Desde el observatorio vamos a hacer denuncias y vamos a reivindicar ante todas las autoridades la necesidad de asistencia a todos estos compañeros que en situaciones difíciles y complicadas siguen ejerciendo el derecho de defensa a pesar de todas las dificultades. Queremos denunciar una vez más las amenazas, las coacciones que están sufriendo nuestros compañeros, esta vez en China, y reclamar a su gobierno que se defienda su derecho a ejercer su profesión, a mantener el derecho a la libertad y a los derechos humanos. Il y a 7 años, la Association des Avocats Européens Démocrates et la Fondation de l'Avocat Menacé ont décidé de créer une journée de l'Avocat Menacé. De nombreux barreaux, dont évidemment le barreau de Paris, chaque année se mobilisent sur ce sujet. Et là, nous avons décidé, dans le cadre de l'OIAD, de nous mettre tous ensemble, le barreau espagnol, le barreau italien, et évidemment le barreau français, et tous les autres qui nous ont déjà rejoints, pour lancer un message fort à ces gouvernements qui martyrisent, qui tuent, qui emprisonnent arbitrairement nos confrères, lorsque l'on touche à un cheveu d'un avocat qui défend les droits humains. Ce sont tous les avocats du monde qui se lèvent. Voilà ce qu'est cette journée. L'OIAD est mobilisé, comme tous les autres barreaux. Nous sommes là pour défendre, porter la parole et aider de manière pratique ces confrères qui défendent toutes les libertés. Donc mobilisons-nous tous, tous les jours, pour tous les avocats. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Yo creo que desde la noche de 79 en general, muchos muchos de la política de la protectora y de la respuestas y la gente ha tratado de lo que es lo que estábien Leyes ahora se han armado, a los que el de la política se desergia y de los intercallería a su equipo de la gente y de la gente se designa a disparar a los medios de la gente y de ellos a las youngas en el podcast hacerle un error de laserasctadas y de esto es un montón de cosas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Los desestes de peligro se han recuperado. Por lo tanto, la gente al conquistó la gente del dinero o para la verdadera honestidad siempre ha estado en el partido del gobierno de los que se nos danza y seringista a la violencia de la violencia, como una violencia de tráfico de tráfico. Pero la gente se ha crecido en una más grande condición, más que más que más que más, discutiendo los países de la violencia y la libertad de la violencia, se ve muy forte. Yo creo que es muy importante que el gobierno de los Estados Unidos y que el gobierno de los Estados Unidos es muy difícil. ¡Gracias! ¿Cuáles son las autoridades aponedas del gobierno de China? En China, barbas las organizaciones son todos controlados por el gobierno. Hay el Departamento de Lawyer Management y el Tribunal de Justice Bureau. El Departamento de Lawyer Management está en charge del registro de la ley y la ley form, supervises barbas asociaciones, y tiene el poder de culpar a las autoridades y las firmas de las autoridades, incluyendo las autoridades disparadas, es muy peligroso para los autoridades de la autoridad y el gobierno en China. La jefe y laciencia помогado a sonar a todas las autoridades, tienensociaciones de la jefe necesitan para la legión deофidio. La jefe de 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 la Ciencias. ¿No es el juez de policía, el procurador o el juez reconocido que es una licencia de la licencia de la justicia de la licencia? En el caso de la ley, tengo el derecho a la ley de la licencia de la licencia, pero el juez no acepta mi caso. police, señas en falso tonneo por el que el juez de la licencia. Manuel policía, los juez de policía, los juez son obligados a irte al varios de losين sowillados con un autor en la usar almacenada. Pero creo que más y más, que los juez de la igualdad de terror. desde que la violencia de violencia es más común y más seriosa que en el año pasado. Desde el año 2015, más de 300 jurídicos de violencia han sido intimidados, han desaparecido y han sido sentidos. Algunos están en detención, enfrentando a la violencia de violencia, como la violencia de violencia de violencia. Muchos de los derechos de violencia han dejado a conocer sus derechos. Los derechos de violencia de violencia han tomado problemas de violencia de violencia. Han tomó casos de violencia de violencia, han tomado casos de violencia de violencia, han defendido la libertad religiosa en China, han tomado víctimas de violencia, han tomado víctimas de violencia, han tomado víctimas y protestas. El gobierno general también targeta los familiares de violencia, los ciudadanos y los derechos de violencia, han tomado víctimas de violencia. También me encontró este tipo de violencia de violencia. Mi esposa y mi hija estaban bloqueados de viajar a los Estados Unidos I left China, and my wife recently was fired by her company because of the pressure from the Chinese government. I will not give up my work, my duty to promote freedom and democracy in China. I will not give up my work, my wife and I will not give up my work. In many countries, our friends are serious. They are followed by their own advocates and because they defend themselves which they are not acceptable. They are, for some, imprisoned, for others tortured and then some paid their life without an advocate. The International Observatory of the Avocats in Danger has a purpose to try to make pressure on the political authorities, political authorities, administrative authorities, judiciaires or policiers to help and defend our friends who are inquiets in the exercise of their profession. Ainsi, the day of the 24 January 2021 is a symbolic day for us. We have chosen to point out a dramatic situation. There are many others, but it is the one that was taken this year, the of our Chinese friends who are more and more in but face to political power, who consider that the burden that they represent in terms of the defense of the public liberties is today something that is not acceptable. And it is our combat for them. We will beways listening to that. Many have said간 ofimatum happen, many have should be certification and a letter of decades. The world use of avenging the same path, bobudget Jaguar and the matter as the time you may need to see, but were you unable to establish that yet? Many are little to know the relevant shape that they feed for this timeド be successful, but have been erased because of the shortfall, whether they must bear his daughter or the largo��. And it is our önemli gist. Oh, 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 oh